¿Qué pasa maestros del GTA? Aquí estamos en un nuevo vídeo, como podréis ver en el título y en la miratura, hoy os traigo un tutorial de cómo hacer el golpe a Callo Perico, súper fácil, súper rápido, y teniendo el golpe todavía y no teniendo que hacer otra vez las preparatorias, ¿vale? El truco es muy fácil, lo único que tendréis que hacer es al final saliros, pero bueno, ahora os explicaré cómo se hace, pero antes de nada quiero decir que dejéis un buen like, suscribiros y activar la campanita para no perderos ningún glitch de GTA, ningún truco, ni ninguna noticia nueva de GTA, y encima que si no le dais like y os suscribís, vais a tener 10 años de mala suerte y nunca vais a poder hacerle la troca Callo Perico bien y conseguir mucho dinero, así que ya sabéis, dadle like si no queréis tener 10 años de mala suerte. Vamos a empezar con el truco, el truco obviamente necesitaréis el Kosatka, obviamente para conseguirlo venís a Internet, Viajes y Transportes, Warstock, y aquí tendréis el Kosatka, ¿vale? No hace falta que le compréis nada, lo único que necesitaréis será el Kosatka en sí, y si tenéis el vehículo de la piscina central, el Sparrow, os irá muy bien, si no lo tenéis tampoco pasa nada. Y luego tenéis que hacer el primer atraco, porque el primer atraco, la cinemática es diferente y no podréis hacer el bug. Y os recomiendo que hagáis el primer atraco, que es el de robar los documentos de Martín Madrazo, y luego ya en el siguiente, pues depende de lo que os toque, pues lo hacéis normal, y hacéis el bug, ¿vale? Y nada, vamos a empezar. Bueno gente, cuando ya estemos dentro del golpe, nuestro compañero, como veis, él me tendrá que poner a mí un 85%, como veréis ver ahí, y él sí tendrá que quedar con un 15%, ¿vale? Esto, el que tiene el 15% tiene que ser el que se va a salir del juego para pasar del dinero al otro, ¿vale? En mi caso, mi compañero va a ser el que se va a salir del juego y me va a pasar el dinero a mí, ¿vale? Luego, preliminares, tenéis que tener el submarino Kosatka, ¿vale? El vehículo de aproximación, ¿vale? También os sirve el rocopatrulla, ¿vale? O el longfin, pero yo os recomiendo mucho más el Kosatka, ¿vale? Es mucho más sencillo, aunque la misión sea más difícil, pero os servirá mucho más ya que vais a estar más cerca. Luego, equipo, cargas de demolición no hace falta, ¿vale? Sobre todo, cargas de demolición no hace falta porque va a ser una pérdida de tiempo y es una misión un poco difícil. Tenéis que tener solo cortavídeos de plasma, hackeador de huellas dactilares, soplete cortador y luego, en arsenal, yo os recomiendo siempre el arsenal agresivo. Es el que más sirve, ya que con la escopeta te puedes cargar al boss, el de la minigam, y luego con el subfusil ese silenciado, pues te puedes cargar a todos los guardias sin ningún problema, ¿vale? Y, obviamente, comprar los silenciadores, ¿vale? Eso es lo más importante de todo. Y luego, aquí, donde vehículo de aproximación y todo esto, pues vehículo de aproximación en el Kosatka o el Longfin, depende de lo que hayáis cogido. Yo ya le digo, os recomiendo el Kosatka. Punto de infiltración, túnel de desagüe, punto de acceso al complejo, túnel de desagüe, huida, Kosatka, y hora, siempre os recomiendo día. Y luego, como he dicho, arsenal con los silenciadores comprados, ¿vale? Bueno, gente, cuando ya hayamos empezado la misión, bueno, el golpe, más bien dicho, depende de lo que hayáis elegido. Si habéis elegido el Kosatka, vais a aparecer así, y si habéis elegido el Longfin, tendréis que venir hasta el túnel de desagüe. Es muy fácil, venís aquí al túnel de desagüe, y cuando estéis en el túnel de desagüe, tenéis el líder, tiene que cortar la reja, ¿vale? Gente, soy yo del futuro, editando el vídeo, ¿vale? Una cosa que no me acuerdo de decir es que cuando vosotros estéis haciendo la preparatoria de explorar el mapa y descubrir las entradas, tendréis que venir aquí abajo, justo aquí abajo del complejo, y tendréis que venir a hacer de una foto a la alcantarilla esta, ¿vale? Para poder tener el acceso por aquí. Como podéis ver, venimos por aquí, aquí tendréis el punto amarillo, o sea, es lo marca perfectamente, la verdad. Y aquí, el líder, lo que tendrá que hacer es cortar la reja, solo puede hacerlo el líder, ¿vale? Vale, como podéis ver, cuando haya cortado la reja, vamos a entrar para adentro, y aquí, en la zona esta, el líder le tendrá que dar flechita derecha para confirmar que queréis entrar por aquí, ¿vale? Ahí está, aquí el líder le da flechita derecha, y ahora aquí vamos a tener esta cinemática pequeña, que bueno, es cuando entramos por la rejilla, y salimos por la puerta de arriba, ¿vale? Vale, cuando estemos aquí, lo que vamos a comenzar a hacer es venir por aquí, por la izquierda, matar a este, siempre tirados en la cabeza, es lo más recomendado, ¿vale? Porque pensad que tienen blindaje. Cuando vengamos aquí, vamos a matar a este guardia de aquí, con cuidado de que no nos vea. Luego vamos a venir por aquí, vamos a esperar a que este personaje de aquí se gire, y esta cámara que tenemos aquí arriba, la vamos a destruir, ¿vale? Venimos aquí, clic, destruido, ahí está, venimos por atrás, y lo matamos, ¿vale? Aquí esperamos a este de aquí de la izquierda que se gire, porque si no nos va a ver. Ahora venimos por aquí arriba, ¿vale? El compañero puede ir de tab vuestro, o si conseguís las llaves, puede ir directamente a lo que tengáis de objetivo principal, ¿no? En este caso aquí están las llaves, pues venimos aquí, y nuestro compañero lo que va a hacer es venir por aquí, o vosotros, cualquiera de los dos, vamos a matar a este de aquí, vosotros subís por aquí, y vais a matar a este de aquí, ¿vale? Cuando matáis a este subís arriba, y aquí lo que vais a hacer es coger la tarjeta de aquí, y abrir la caja fuerte, ¿vale? Esto es muy fácil, lo veis aquí, mi compañero la abre, y cogéis el dinero de ahí, normalmente suele haber entre 60.000 y 80.000. Si tenéis ahí el cuadro, mejor esperaros a coger todo el oro, porque a lo mejor tenéis 3 de oro, que sería repartirlo entre los dos. Y cuando estemos abajo, pues vamos a ir por donde es el túnel, ¿vale? Ahí está, bajamos por aquí, abrimos esto con las llaves. Sobre todo tenéis que tener las llaves, si todavía no las habéis encontrado, pues id matando a los que hayan más cerca de aquí, y a ver si las encontráis. Ahora, venimos aquí a hackear la puerta, y esto suele ser muy fácil, normalmente solo se tienen que hackear los cuatro primeros. Es lo más normal, si lo tenéis en difícil, creo que cambia un poco, pero bueno, este, pues el primero, ¿no? Obviamente. Luego aquí, cuando estéis aquí en el primero otra vez, contáis hasta dos. Este será el segundo, y así todo el rato, uno, dos y tres. Aquí está el tercero, y aquí nada, cambiáis, y como veis son cuatro normalmente. Y luego aquí lo que vais a hacer, pues si estáis con un compañero, hackeáis, bueno, abrís esto con la tarjeta. Si no tenéis todavía las tarjetas, tenéis que ir a buscarla, y venís a recoger el objetivo que tengáis. Mi compañero en este caso tenía la pantera, pues porque la consiguió cuando estaba disponible, y pues tenemos la pantera, ¿no? Como veis, aquí lo he hecho súper fácil. En mi caso, como ya he dicho, es la pantera que nos da un millón novecientos mil, es una chetada la verdad. Luego, si estáis haciendo el golpe solos, aquí hay un bug en el cual os podéis bugear con un árbol y traspasar esa pared de ahí. ¿Cómo se hace? Si viene el boss, tenéis que tener cuidado porque os va a ver, os esperáis aquí en un ladito escondidos. Ahora aquí esperamos a que pase. Bajamos, y con la escopeta, nada, vais dando click, vais dando click, y os lo cargáis fácilmente, ¿vale? Hay mucha gente que cree que no se puede matar el bot este, pero sí que se puede matar, ¿vale? Y ahora aquí, como digo, os ponéis en primera persona, ahí está, y aquí tenéis que intentar ir saltando hasta que el personaje se bugee y se caiga al suelo. Como veis aquí, yo me he subido, si os queda encima del árbol, nada, bajáis y volvéis a intentarlo, ¿vale? Normalmente al principio os va a costar un poco, pero cuando pilláis el truquillo ya lo hacéis súper fácil, ¿vale? En mi caso aquí lo veis, aquí me caigo y venimos aquí. Como veis aquí es como que se bugea la pared y veis a través, y habrá un momento en el que vais a traspasar la pared, ¿vale? Si veis que no os sale, pues nada, volvéis al árbol y volvéis a intentarlo. Esto ya os digo, a la primera os va a costar un poco, yo como que llevo un tiempo sin hacerlo, pues me cuesta un poco. Vale, ahí está. Ahora, cuando os caéis, ¿vale? Venís otra vez aquí donde la barandilla está y volvéis a intentarlo. Tenéis que estar así como mirando en diagonal para que os traspase la pared. Si comenzáis a ver que no veis a través de la pared, o sea, si hacéis así y no veis a través de la pared, volvéis a intentar bugearos con el árbol, ¿vale? Gente, cuando estéis yendo hacia aquí para bugearos, sobre todo no podéis correr, porque si corréis se os desbugea, ¿vale? Ahí está. Cuando os bugeéis, aquí venís rápidamente a la puerta y veis que ahora ya se ve totalmente normal, ¿vale? Si aquí dentro tenéis oro, vale la pena. Si no tenéis oro, no hace falta ni que lo intentéis. Aunque si tenéis dinero y lo estáis haciendo solo, pues os valdrá la pena. Luego de hacer esto, que ya hayáis cogido el dinero, si vosotros estáis con un compañero, esto no hace falta que lo hagáis, obviamente, porque podéis abrir la puerta con las tarjetas. Nada, lo único que tenemos que hacer es ir a donde está el compañero, donde tengáis oro, vaya, y vamos a coger el oro. Y ahora el compañero se va a poner a coger el oro, ¿vale? En este caso ahora mi compañero va a venir aquí abajo al sótano este, que aquí había oro, y vamos a abrir esta puerta de aquí también. Ahí está, abrimos la puerta, y pues cada persona, ¿vale? Tiene como máximo de espacio una mesa de estas de oro y media, ¿vale? Yo en mi caso voy a coger esta ahora, y creo que al principio del todo había otra mesa de oro, así que vamos a llenarnos al máximo. Ya os digo, si tenéis la pantera todavía, como ya dije en mi TikTok, si no me seguís en el TikTok, seguidme ya, porque ahí subo de vez en cuando noticias muy buenas, la verdad, que os van a servir mucho. Como dije en mi TikTok, había la pantera durante tiempo limitado, y si no la conseguisteis, pues mala suerte, lo podéis hacer también con diamantes y todo eso, pero si conseguisteis la pantera vais a ganar muchísimo dinero con esto. Así que ya sabéis, si tenéis la pantera, aprovechadlo al máximo. Y ya después de coger todos los lingotes, ya os digo, si no tenéis tres mesas de lingotes, pues coged el dinero o coged dos cuadros, depende de lo que tengáis. Eso sí, si cogeis una mesa de lingotes, ya no os cabe un cuadro, lo máximo que os puede caber es dinero, ¿vale? Y aquí, pues nada, venimos aquí, y como digo, a cada persona le cabe una mesa de estas y media de dinero, así que si sois dos vais a conseguir las tres mesas de lingotes 100%, ¿lo veis? Aquí me sobra media, pues ya estaría. Y ahora como veis, con la pantera son casi 3 millones, o sea, es una locura. Y ya digo, yo porque he perdido el tiempo con el buje ese, para enseñaros cómo se hace, pero si no hubiéramos perdido ese tiempo, nos hubieran dado encima el élite, que ya serían 3 millones 100%, y sería una locura, la verdad. Ahora nada, es tan fácil como venir aquí a la puerta, matamos a este guardia de aquí, matamos a este otro de aquí, ahí está, y salimos por la puerta principal. Es muy fácil, ahora cuando salgamos por la puerta principal, ahí está, nuestro líder tiene que asignar la ruta, flechita izquierda, saldremos por la puerta principal, y lo que vamos a hacer es pillar la moto que hay aquí delante y pillar la moto que hay a la derecha, ahora os mismos lo enseñaré. Ahí está, cuando estemos aquí fuera, lo que vamos a hacer es matar a este guardia de aquí, ya sabéis, siempre disparar a la cabeza. Nuestro compañero va a coger esta moto, se va a esperar ahí, mientras nosotros matamos a este de aquí, matamos también a estos dos de aquí. Estos sobre todo, tenéis que matarlo muy rápido porque se nos alertan. Ahí está, ahora destruimos esa cámara, y aquí a la izquierda, ahí a la derecha tendremos una moto también. Ahora lo que hacemos es con nuestro compañero, venimos por aquí, el compañero ahora me va a seguir. Y tenéis que tener cuidado con este guardia, o sea, meteros por aquí, por los llevejos estos, y venís aquí hacia la izquierda, ¿vale? Y nada, por aquí, venís por aquí, por el sitio este, y os tiráis hacia el agua. Venimos por aquí, cuidado sobre todo con los árboles, porque como podéis ver yo aquí me he chocado, tenéis que tener mucho cuidado con los árboles. Y nada, lo que vamos a hacer es seguir por aquí todo recto, hacia aquí a la puntita esta, y nos tiramos para el agua, ¿vale? Y luego aquí lo que tenemos que hacer es ir rectos hasta el fondo del mar, vaya, y ya nos va a contar como que hemos escapado juntos de Cayo Pericos. Sobre todo tenéis que estar un poco juntos, porque si estáis separados nos va a detectar que estáis juntos, y nos va a servir. Nada, es tan fácil como venir por aquí, sobre todo esto tenéis que hacerlo con la huida por el submarino, ¿vale? Así que nada, lo veis aquí ya pone, ya estamos todos perfecto. Y ahora aquí nada, os esperáis quietos, y ya os saldrá la cinemática de que habéis huido, ¿vale? Y ahora vendrá lo importante, el compañero tiene que estar preparado para salirse del juego, ¿vale? Tiene que abrir ya el botón de Xbox, y quedarse encima de donde cerrar el juego, pero sin cerrar el juego sobre todo. Se pone encima de cerrar el juego, encima de salir. Vosotros tenéis que decir cuándo se tiene que salir cuando le dé el maletín al otro, ¿vale? Ahora veréis la cinemática, cuando vosotros veáis que le da el maletín, ahí está. Aquí le da el maletín, y se tiene que salir, ya, ahora se tiene que salir. Justo cuando le dan el maletín, se tiene que salir del juego, ¿vale? Y aquí pues será cuando ya haya funcionado el truco, y él se quedará con el golpe. Podréis seguir haciendo el golpe otra vez, ¿vale? Gente, aquí voy a decir una cosa, y es que todo el mundo dice que tienes que borrar caché. Pero yo en Xbox One no borro caché, igualmente funciona. No sé si en Play 4 y Play 5 se tendrá que borrar caché, pero en Xbox One no se tiene que borrar caché. Así que si no queréis, no hace falta que borréis caché, ¿vale? Y nada, este sería el truco, gente. Es muy fácil, como podéis ver. Así que si lo queréis hacer, tenéis aquí el tutorial perfecto para conseguirlos. Yo como veis, como que he perdido un poco de tiempo, pues haciendo el bug ese, no hemos conseguido el desafío de élite. Ya que hemos tardado 47 segundos más. Pero bueno, ha sido muy fácil, ya os he dicho. O sea, es muy fácil hacer el golpe. Y si no hubiera hecho eso, hubiera tardado 10-7 minutos. O sea, muy fácil, la verdad. Y como podréis ver, aparece un error aquí fuera. Como podréis ver, tengo 3.624.000. Antes de empezar el golpe tenía un millón y pico. Y nos han dado el dinero perfectamente, gente. Ahora lo que tenía que hacer el compañero sería entrar otra vez al juego, ir al cosatka y comprobar que sí que ha funcionado el truco, ¿vale? Sobre todo tenéis que hacer lo que os he dicho. O sea, cuando vosotros, no cuando el compañero, cuando vosotros veáis que le ha dado el maletín al otro, y que ya lo ha tocado el otro, tiene que salir el compañero, le tenéis que dar un aviso. Porque a veces va un poquito con retardo cada persona, y tiene que ser justo cuando tú lo veas, no cuando el compañero lo vea. Así que nada, gente, este ha sido el truco del día de hoy. Si queréis más trucos así, ya sabéis, dejad un like, suscribíos y activad la campanita para no perderos ningún glitch de GTA, ni ningún truco, ni ninguna actualización semanal. Ya sabéis que dentro de poco viene el DLC. Sé que lo estoy repitiendo mucho estos últimos vídeos, pero aún tengo pendiente un vídeo de noticias del DLC. Y ya sabéis, viene el martes. Martes, día 13. Y ya sabéis, si queréis ver el DLC, os traeré un vídeo sobre noticias del DLC. Así que, gente, este ha sido el vídeo del día de hoy. Si os ha gustado, dejad un like y nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Adiós! ¡Suscríbete!